Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nuevamente los traigo a la cocina, bueno ahorita voy para el baño, porque voy a estar haciendo un caldo de pollo, pero frito. Bueno, así le gusta a mi esposo el pollo frito, así es de que, pues espero que les guste esta receta. Una vez lo he probado yo, el esposo de mi cuñada lo hizo cuando yo estuve enferma de esas que te duele todo el cuerpo y todo eso. Y eso, este caldo de pollo, y estaba bien rico, le tomé un sabor diferente a los caldos de pollo que yo había probado, este, y si me gustó. Yo pensé que no me gustaba porque mi esposo el otro día me dijo, hay que hacer, haz un caldito de pollo frito, y le dije, es que a mi no me gusta el caldo de pollo, me da como asco. Yo creo de tanto, tanto que comía en México, que mi mamá nos hacía caldito de pollo con menudencia, este, quedé como asqueada. Entonces le dije, no, es que a mi casi no me gusta el caldo de pollo, si me lo como, si me lo como con una piernita de pollo, este, pero poquito. Entonces me acordé que sí, que ya había probado este caldo de pollo así frito y sabe más rico, ese sí tiene un sabor muy bueno. Así es de que les voy a estar mostrando cómo lo voy a hacer, es primera vez que lo hago, pero a como me dijeron, pues espero que me quede a como lo probé. Así es de que espero que les guste el video. Tengo este, el pollo, miren, este de aquí, es este, ya lo lavé yo, ahí soltó poquita sangre. Estos son de unas piezas de dos pollos que tenía, que utilicé para hacer birria de pollo. Entonces esto me sobró del, del pollo, estos son mollejas, trae dos mollejas porque eran dos pollos, entonces son dos mollejas, este, son cuatro alitas y dos pescuesos. También el pollo completo aquí trae, este, adentro la menudencia, bueno, mi mamá sí le decía menudencia, este, trae el corazón y el, este, el hígado. Pero a nosotros no nos gusta, así es de que yo lo tiré, la verdad. Y, y compré, acabo ahorita de, de llegar de la Walmart y compré esto que vienen alitas, vienen, este, estos muslitos y unas piernitas de pollo. Así que esto se lo voy a estar echando a la olla. Ok, aquí tengo ya, este, en esta ollita, puse, pues, el pollo ya lavado, le puse un trocito de cebolla, un pedacito de ajo y sal. Y lo voy a dejar, este, que hierva, un poquito que se cosa para que agarre sabor el caldo. Y ahorita nos vemos en un rato. Chicos, aquí ya tengo yo picado jitomate y cebolla y este lo voy a estar poniendo a freír, aquí en tantito aceite. Yo voy a estar utilizando este aceite, que es aceite de olivo con ajo. Voy a estar echándole un chorrito. Así. Voy a dejar que se, que se, este, caliente un poquito. Bueno, ya se está calentando porque estaba bien caliente la, la, este, cazuela. Y voy a estar agregando la cebolla. Aquí ya tengo, este, la cebolla. Y, este, voy a dejarla en fuego medio. Y voy a, este, dejar que se haga como transparente, así como entrecocidita, doradita. Así es de que la vamos a tapar. Y ahí la voy a dejar unos tres minutos. Ok, aquí ya está, este, la, la, este, cebolla ya, este, entre transparente, aguadita y doradita. Así es de que voy a estar agregando el jitomate. Ok, aquí ya está el jitomate. Así es de que voy a mezclar un poquito. Y lo voy a tapar y también lo voy a dejar ahí que se cocine unos tres minutos. Ok, chicos, este, en la licuadora voy a estar licuando, tengo poquita agua. Le voy a echar un puñito de cebolla. Un diente de ajo. Un cuadrito de consomé de tomate. Un jitomate. Y poquito polvo de, este, consomé de pollo. Ahí nomás al tanteo. Como lo que es de un cubito. Así. Y lo vamos a licuar. Ok, ya tengo aquí lo que licué. Así es de que lo voy a estar agregando aquí a esto que estaba guisando. Le voy a agregar esto. Voy a dejar que hierva un poquito. Este, está en el dos. Le voy a poner a un fuego medio. Y voy a dejar que esto hierva. Un ratito. Que hierva. Aquí tengo el pollo. Este, este ya está más o menos hirviendo. Este, ya este le bajé. Y le quité lo de arriba. No tenía mucho porque como que el pollo no estaba muy sucio. Ah, pero le quité lo que tenía arriba. Entonces voy a dejar que hierva un poquitito más. Ok, esto ya hirvió. Así es de que ya le voy a apagar. Y, este, acá tengo el pollo. Ya lo voy a sacar. Este, ya hirvió un ratito. Entonces lo voy a sacar. Para ponerlo a freír. Ok, chicos. Aquí tengo ya el pollo que saqué de la olla. Este, ahí lo voy a dejar mientras vacío. Esto que tengo aquí. Lo voy a vaciar a la olla. Ahora voy a lavar esta cazuela para, aquí voy a freír, aquí mismo voy a freír el pollo. Apágalo, hija. Ok. Se mira muy rico. Ok, chicos, aquí tengo yo la verdura. Este, yo voy a estar utilizando zanahoria, papa y chayote. Es lo único que le voy a poner. Ya ustedes le ponen la verdura a su gusto. Este, le pueden poner calabaza, elote, lo que ustedes quieran. Pero yo nada más voy a estar utilizando esto. La cantidad también es a su gusto. Yo utilicé tres papas, tres zanahorias, un chayote. También vamos a ocupar orégano, pero eso es hasta el final. Así es de que tengo aquí poquito arroz. Esto es una, es como media taza. Y la mitad de esta taza estoy usando de arroz para agregarlo a la olla. Ok, voy a estar agregando la verdura aquí a la olla. Los chayotes. La papa. Esta olla, este, ya la apagué. Ya la tengo apagado porque voy a freír el pollo primero. Pero voy a estar agregando toda la verdura. Aquí al caldito. El orégano al final. Y voy a estar agregando la media taza de arroz. El arroz, este, el arroz lo pueden hacer en rojo. Así como caldo de pollo con arroz rojo aparte. Pero como nosotros tenemos toda la semana ya comiendo casi puro arroz rojo y blanco. Este, decidí echarle un poquito de arroz aquí adentro. Ese arroz que yo tengo ya viene limpio. Así es de que por eso lo vacié directamente a la olla. Así que pues mientras voy a freír el, el, este, el pollo. Ok, aquí ya tengo el pollo. Este, lo tenía aquí de la olla. Lo puse aquí. Y de aquí lo puse aquí. Le puse aceite de, del mismo de aceite de olivo con ajo. Al principio necesitan tener mucho, mucho cuidado. Pueden dejar el aceite primero, este, en fuego alto. Y luego ya que esté bien cocinado le bajan. Porque al momento de echar el pollo a freír, este, brinca mucho. Sí, como pueden mirar hasta el piso. Está bien sucio. Ah, porque pues brinca porque como tiene agua, pues está, este, brinca con el aceite. Entonces ocupan tener mucho, mucho cuidado que no haya niños alrededor. Y pues ustedes mismos. Porque, si miran como brinca, le acabo de subir. Y empieza a brincar bien mucho. Yo por eso lo tapo. Pero ahí ya lo estoy friendo. Entonces vamos a dejar que se, se fría bien el pollo. Y ya ahorita, este, unos 10 minutos yo creo que se esté dorando. Para que quede bien doradito, bien crujiente. Bueno chicos, aquí tengo yo ya el pollo frito. Este, esto fue lo que, pues lo que saqué, lo que doré. Así es como queda. No pude grabar mientras estaba cocinando. Porque, ah, brinca muy feo. Me brincó hasta en la cara. Y, ay, no, no, no. Es que esto está muy peligroso. Pero, pues bueno. Yo lo que estaba haciendo era que le tenían fuego, le, un fuego alto, perdón. Para que se dorara bien. Porque, pues como saben, ya estaba cocido. Ya no necesitaba, este, coserse. Entonces le subía y se doraba. Y luego cuando ya lo iba a destapar para que no me brincara, le bajaba el, el, este, la temperatura. Así es de que, pues así queda. Si se les quema un poquito, que uno que otro, pues sí, puede que se nos queme como este. Pues miren, quedó como tostadito. Pero no importa. Porque como lo vamos a estar vaciando al caldo, no importa. Así es de que, pues vamos a vaciarlo al caldo. Aquí la, la verdura, este, ya está, este, blandita. Ya, ya la zanahoria, ya, este, ya le puedo meter un tenedor y sale fácilmente. También el chayote y la papa. Así es de que ya podemos vaciar, este, el pollito frito aquí. Así es de que, para que agarre un, un buen sabor. Ahorita ya nada más lo vamos a dejar que hierva un poquito más ya con todos estos ingredientes. La sal, ya saben, es al gusto de cada quien. También hay unos que estamos más desabridos que otros. Entonces, eso es al sabor de, al sabor de cada quien, como lo quieran. Yo este sí le agregué un poquitito más hace rato porque sí necesitaba más. Como ven, mire, ya va agarrando un poquitito más de color, más rojito, más rico. Pero con todo eso que mezclé en la, que guité, el jitomate, la cebolla, lo que licué. Uy, no saben, chicos. Eso le da un buen sabor al caldo de pollo. A mí me gusta hacerlo así, guisar eso y licuarle con las albóndigas también. Pero miren, aquí así lo voy a dejar, lo voy a tapar. Y lo voy a dejar, este, que hierva un ratito, así un poquito, para que no se tire. Ay, miren, está apagado. Es que hace ratito le apagué, pero todo el rato he estado en el dos. Pero ahorita lo voy a poner en fuego medio para que hierva y ya está listo el caldo de pollo. Chicos, este, como pudieron, mirad, ya lo puse a hervir, todavía lo hierve. Nomás que se me andaba olvidando ponerle el orégano. Entonces se lo voy a agregar aquí. Miren, eso ya lo último, ya nomás para que agarre el saborcito. Así que lo voy a tapar y lo voy a dejar así. Miren, ahí va agarrando este colorcito. Vamos a taparlo un ratito más. Este, ya prendí aquí el comal. Ay, no, no lo he prendido, perdón. Apenas, este, lo prendí. Este comal lo compré ahí en el remate y salió bien malo. Miren, cómo se me enchuecó. Bien malo. No se los recomiendo que lo compren. Me costó 25 dólares o 30, no me acuerdo. Pero se me enchuecó todo y de abajo tiene bien mucha ceniza, miren. Así que yo les recomiendo que compren de estos comales. Pero sea lo que sea, no se pegan las tortillas. Así que pues ahorita lo voy a dejar que se caliente bien y luego lo voy a poner en fuego medio y voy a empezar a echar las tortillas. Miren, vamos a ver. Ok, chicos, así quedó este, mi caldito de pollo frito. Ah, mira, ahí se ve el arroz, zanahoria, papa, amchayote. Me serví un poquito porque yo espero a comer a mi esposo. Aquí yo ya tenía un chilito de tomate, tortillitas recién hechas. Así es de que vamos a probar a ver qué tal nos queda esto. Junto con una coquita. Pues vamos a probar a ver qué tal quedó esto. Tortillita recién hecha. Vamos a darle el toque bueno. Todo bien rica. Vamos a echarle chilito de tomate a la tortillita. Miren, ¿a poco no se les antoja? Y a probar. Mmm. Quedó riquísimo, chicos. Espero que lo hagan en su casa. Se los recomiendo mucho. Así que ahorita nos vemos. Voy a seguir comiendo esto. Riquísimo. Y pues bueno, chicos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta receta de caldo de pollo frito. Este, me ayudarían mucho compartiendo si les gustó esta receta del caldito de pollo. Denle like si les gustó. Me ayudarían mucho si comparten con sus amigos. Así es de que nos vemos en un próximo video, en un próximo día. Bye. Bye.